Here we go Más Violento Tecime de Camis itico con velocidad del viento Siempre te puse La manera que tengo para momento que no lo duten Disco que me estuve en Latino o pide que se llevas de a las nubes Te canto lo que yo lo digo y así que lo muevo en luz me vino para Péseme que Camis que yo es mío que tiene los hijos que me hacen inf autoprolita Cuando te canta me pido sin que escucho amigo Lo que yo digo es si permanente es mi camino Yo no me quito Sienten pa' todos pa' los dientes que tienen que estar consciente Que yo es mi de camis que está perca y essta a la casa pa' toda mi gente No hablamos de castillos ni de movimiento y de melodios Sin amarte por remedio no podrán conocer Si no tienes aguante, pa' la versión que pongo sobre ti saltes, para mí no, y así tu te crees maliente, saca tu chocón y tiras pa' delante. Dice, y si no tienes aguante, que tú buscas de mí, entonces salte de en medio, yo, ese así, es que la gente me diga, me canto, me diga, mirando el nuevo estilo, como los bebes, los bebes no van a dar. Ese enemigo, que dice ser maleante, que ahora me estás buscando, y que para más a él, ve, así que búscame. Ese enemigo que dice pua' ser maleante, que no, que no vas a poder, así que búscame. Ese enemigo que dice pua' ser maleante, que no, que no vas a poder, ve. Ese enemigo que dice pua' ser maleante, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Ese enemigo que dice pua' ser maleante, que no, 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 que Baila yale, aguanta y chate yale Baila yale, que se entreme, van a hacerme mal Baila yale, medialo, medialo Baila yale, lírica que te tiro, medialo Baila yale, aguanta y chate yale Y se entreme, que rápidamente se entrepa Ahora en escena, que canta todo el día También la noche entera, para que tú Bailes y sacude en la cadera Que tiene más curvas que una curva en carretera Y cuando tú me negas, siempre está la criticona Pero a ti te miras porque tú eres Championa, hoy con palamino Baila yale, que se entreme, van a hacerme mal Baila yale, medialo, medialo Baila yale, lírica que te tiro, medialo Baila yale,dle en Dreamy Kil A'moy Baila yale, que se entreme, van a apostles Baila yale, medialo, medialo Baila yale, lírica que te tiro, medialo Baila yale, aguanta y chate yale Aguantil Kil A'moy El party ya empezó, el party ya está aquí Por eso rápidamente ya me ganan a Edwin El party ya empezó, el party ya está aquí Por eso rápidamente ya me ganan a Edwin Check it out yo, Edwin es traligación Check it out yo y КонINK es traigación Chequera, yo compro averigo Apreviación da Eso en UND significa razón para servirle a usted Apreviación da Eso en UND significa razón para servirle a usted Bueno se corre el rumor, pues sí que me da leyales Que yo estoy en la casa, mira, se roba el show Bueno se corre ya el rumor, pues sí que me da leyales Que yo estoy en la casa, mira, se roba el show So ahora ha llegado el que estaba esperando Con Edwin a mi lado que demasiado te ha apagado Aunque tus canciones a mi daño no me van a quedar Pues al revés me da más fama Sin ponerte y apagar, pues tranquilo ya en verdad En verdad soy así, líquido la competencia que se pone a hablar de mí El poder que traigo para que podan venir Soñan igualarme, compararme, nunca ya podrán Porque sabe que Yanji quiere la rima DJ Ero en el sonido, entonces creo que termina todo Da una cosa y yo no entiendo y me pregunto Si tú dices que está mal, arreglalo y no divulga por qué Tú tiendes que reparlas en el presupuesto Si no quieres ser la víctima, no seas tan intenso Y tengo la música, intimida al maestro Yanji Champi, o número uno la cosa vuelve Pero se corre ya el rumor Persígueme, dale, yale Que Yanji en la casa mira, se roba El show, pero se corre ya el rumor Persígueme, dale, yale Que Yanji en la casa mira, se roba El show es retirada La lupa te saliga y ya no da DJ Ero y con un Yanji fuertemente abasalla La guerra te queriste ser, que es tu amigo Conoció la verdad, es tu peor enemigo A mí no me importa que aquella es un cosita tonto Lo que sube baja, se lo digo pa' que en la prenda Yanji empezó Así que me llamo a tope, no me escribes mi canción Y por eso yo soy mejor Preocupado de ese otro de cada día perfeccionar Se la preguno para que me puedan escuchar Llegó pa' ti, sin tu juicio Final pues, confón a mí no Yale, Yanji, mira pa' cantar Que el envidio ya te mate Tú lo quieres aceptar Que siempre que yo canto yo le hacía la yale Mueve su voz, pero su mano es criminal Informe de la yale, Yanji es el champián Aguanta lo que diga, aguanta lo que voy a decir Aguanta lo que diga, aguanta lo que voy a decir Si sabes, compa, tú ya que no puedes contra mí La yale, y informa que el champión es el yale Y como venga en ese indecente por destruir Tu lírica de ignorante No copia aquí ya fuertemente la batalla No soy responsable de mí, pues me buscas Y ahora tú no quieres competir Y DJ Eddie que viene a combatir ¿Qué hago? Eso es lo que dirá ¿Qué hago? Tu creación no me puede pararla ¿Qué hago? Quítate de cantar ¿Qué hago? Tu grupo en la reina se irá Ay, yo la hacía, cantando a la yale Yo la hacía, así no me puedes pararla Yo la hacía, tu competencia no iguala Yo la hacía, como yo ponga a me en la yale Paine en segundo, dale con su estilo a matar Quisieron apagarme y nunca lo podrán lograr Te saludo a lo que tanto es que me quieren igualar Ya no lo entiendes, ya no perdes más tu time El vidrio ya te mata, póstela en mi posición Tu rima es un sacazo que no tiene solución A tu pa' chile y tu jaque más de bobolón Quisiste a la cama, tú ya le te relajó Comentos a mi pala que tú me desapagó No seas ignorante en el sofá que te enseñó Y por un poco dicho, te acomi que el corincho te marcó Tú sabes que no puedes competir con el asado Que el vidrio ya te mata y tú no quieres aceptar Que siempre que yo canto yo le hacía la yale Mueve su papá, pero tú verás criminal Y ponerme en la yale, yanji, ese champi ¿Qué hago? Eso es lo que dirá ¿Qué hago? Tu rehaciéndome, puedes pararla ¿Qué hago? Quítate de cantar ¿Qué hago? Tu grupo en la reina se irá Ay, yo la hacía, cantando a la yale Yo la hacía, así no me puedes pararla Yo la hacía, tu competencia no iguala Yo la hacía, como yo ponga a mena en la yale El vidrio ya salió ya, del vidrio va a empezar Del vidrio ya salió ya, del vidrio va a empezar Las menas ya salió ya, del menas va a empezar De chino ya salió ya, de chino va a empezar Y digo, hey, ya, yo salí a cantar Hey, you, yo salí y se cruz Hey, yeah, yo salí esta aquí Para yo le decí que no gustaré Y digo, hey, ya, yo salí a cantar Hey, you, yo salí y se cruz Hey, you, yo salí esta aquí Para yo le decí que no gustaré Y en tu piel, chica lo que quiero tiene Simplemente para poder salgo y estremecer Y en tu piel, chica lo que quiero tiene Simplemente para poder salgo y estremecer De izquierda a derecha Y yo la vi en San Juan La belleza como esa lo pensé que existiera Pensé en un rap para poderle conocer Pues me enamoré De tan solo verlo una vez Vi que prendí un cigarrillo y sin perder tiempo Le perdí una mi amigo Fui a donde ella Pues y una estrella me lo dio Y la contra ya se rió Pues esa cintura la quiero tener de cerca Se ve muy bien Pues la chica está bien buena Pues esa cintura la quiero tener de cerca Se ve muy bien Pues la chica está bien buena Para darte el soco contra ya Para darte el soco contra ya Para darte el soco Para darte el soco Para darte el soco contra ya Si veniré Oye mujer Estoy quedando aquí pa' ponerte a mover Si veniré Oye mujer Estoy quedando aquí pa' ponerte a mover Ya, dale Déjame moverla Este boom boom Otra vez con la combinación De mi canción con tu boom boom De nuevo se movió Pero debete vencerle De aquella chica que Ubra Tiene el poder Si no me la te va a decir Somos los únicos Que cuando cantamos Hacemos mover todo tu cuerpo Somos los únicos Que cuando cantamos Hacemos mover todo tu cuerpo Y en tu piel Chica lo que quiero tiene Simplemente para poder Traigo y entrémece Y en tu piel Chica lo que quiero tiene Simplemente para poder Traigo y entrémece Yo necesito ponerlo Que use calle para hacerte entender Que ser el único hombre que te puede satisfacer Conténtame si necesitas formar relación Justo alguien que te brinde mucha emoción ¿Ve para qué? Tú dime ¿para qué? Yo si veniré Oye mujer Estoy quedando aquí pa' ponerte a mover Si me veniré Oye mujer Estoy quedando aquí pa' ponerte a mover Tu conocimiento y estilo que es mi mente Y soy un quien Para el vivente así que vente nena Y le meto ritmo que penetre en tu friend Y digo óyeme mala influencia Que está pensando que de ser como yo No me mueve Oye me mala influencia Que está pasando Está fumando Y digo óyeme mala influencia Que está pensando que de ser como yo Oye me mala influencia Que está pensando Está fumando Y digo sé que pa' tripear Pero no de sacar el envaso Y variante Variante De pura clap y no te quede papá Y para ti un telegrama Detrás de mi Carolina que siempre me respalda Porque todo lo que hace es parecerse a mi Tu puedes intentarse yo pero nunca serás mi Toti, te digo pero pasarte con mi estilo no hay dolor 1, 2, 1, 2 prueba el micrófono Y ahora yo pregunto who got the flavor? Hey! Me nega the flavor Y ahora yo pregunto who got the flavor? Hey! Chino got the flavor Quieren llegar a la cima como describen mi hogar pues You got the flavor! Tú no ganarás si perderás El dendillo yo con sus armas liquidarán Al enemigo que no sabe y nunca podrá Que la que hay esconderse o batallar Comprame! Tú no ganarás si perderás El dendillo yo con sus armas liquidarán Al enemigo que no sabe y no podrá Que la que hay esconderte y batallar Comprame! Comentarios en la calle siempre anda por ahí Eso se acabó, DJ es verdad que Mi ritmo puede ser caliente y pico para ti Estúpido eres tú, ya llego pues tu fin Sin batalla, tolla, sé que esta lime Te da muy soy cuando canto en la tañima Todo dice que Dice batalla, tolla, sé que esta lime Te da muy soy cuando canto, DJ EGHTY dice Y dice Y G, G yo y yo va a cantar y G, G, Gнет Todas las yales a menear, este dojo a matar Para que sepa que salima, yo yo vengo a matar Todas las yales a menear, para que sepa que matas Este dojo es salima, rápidamente a la sal Ahora padre, no vengo en gaviones, cruceros ni en naves Soy el duende original, pues tu puesta y tu lo sabes Quiero que dancen, todas las yales en la casa o en la calle Soy le, porque el duende que te canta fue de lírica perfecta Todos hoy en día cantan y nos respetan, nos respetan No, porque él no quiere compartir, no, sácalos de mi mente Y no de mí no nos respetan, no Para que él no puede combatir, no, sácalos de mi mente Ahora mismo, este es el yo-yo con sus nueve tilos Para que tú lo bailes, el enemigo Si el enemigo yo lo mato, rápidamente le he parado Para que sepa que este yo-yo que te tira a ti Sé que no puedes tu banal y con la fuerza del maleante No para yo-yo, otra vez este reggae Para que sepa que este es el yo-yo que te canta tu reggae Tú lo verás, pensando si pueden hasta que tú lo verás Si de ti ellos quieren confiar, tú lo verás Si son originales, es verdad, te dividen lo que sabe y lo que no pasa Tú no ganarás ni perderás El de ti yo-yo con tus armas liquidarán Al enemigo que no sabe y nunca podrá Que es la que hay, esconderse y batallar Tú no ganarás y perderás El de ti yo-yo con tus armas liquidarán Al enemigo que no sabe y nunca podrá Que es la que hay, esconderse y batallar So, so, Edding en los platos Rápidamente me quiero pegado Edding en los platos Rápidamente me quiero pegado Edding en los platos Rápidamente me quiero pegado Rápidamente me quiero pegado Me quiero matando la casa Pues no pares tú a llorar porque este día a ti me laza Yes, man Ya le' sexy girl y censea Este es el yo-yo por la lírica maravilla Y dice Si ya le' sexy girl y censea Este es el yo-yo por la lírica maravilla Dice Matanta parate No pa' más para mí Porque tú sabes que yo-yo duende A la cima va a subir Matanta parate No pa' más para mí Porque tú sabes que yo-yo duende A subir ¿Y donde está? Nuestro que sabe esto Creo que sabe que acabamos de llegar Y mi doble rope Rode D-idiyo yo yo donde están Nuestro no están È stock Yo quien sabes que acabamos de llegar они NLz 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 nkg nLz nC Este es el yojineba, mete con su cola Siempre que cantamos lo hacemos sin temor Este es el duende que te encanta con su cola Siempre que cantamos lo hacemos sin temor Este es el yojineba, mete con su cola Siempre que cantamos lo hacemos sin temor Este es el duende que te encanta con su cola ¿Qué harás? ¿Si perderás? Este es el DJ ya con sus armas liquidarás ¿Cuál es este? ¿Tú quieres estar? Es para ti de la casa, yeah Si ella gusta de mi reguetico, pasen, pasen Si gusta de mi reguetico, pasen Si ella gusta de mi reguetico, pasen, pasen ¿Gusta de mi reguetico, pasen? Mueve tu bomba, mueve tu bomba Si ella gusta reguetico, tienes que batir Este es el duende que wazi Brewi sidelen Este es el nezo Wednesday shoo y patir Tú que es la casa y no tiene vertilla A la competencia tiene que eliminar Este duende que don't win En el party was asiste Si que mueve tu bomba, mueve tu bomba Si ella gusta de mi reguetico, pasen, pasen Si gusta de mi reguetico, pasen Si ella gusta de mi regga, digo, baten, baten. Gusta de mi regga, digo, baten. Ese es el duque que no quiere competición. Saca la mira con The City en la misión. Esa es la misión, tú puedes bailar. Escucha este estilo que es original. No MC en la batalla, que es el duque. Rápidamente liquidando al demente. Nori en la casa, Whiskey, Glorious Defect. Duque en la casa, así que goes on sweet. En el party, que está de piquete, que sabe que mira, no puede eliminar. Si es el duque en la casa y don't stress. Chica, bebe tu bonita, bebe tu bonita. Si ella gusta de mi regga, digo, baten, baten. Si gusta de mi regga, digo, baten. Toda la chica, digo, baten su bonita. Toda la chica, ella mueve su bonita. A ella en la disco le gusta y a él y bo, na, na. A DJ Losney le gusta mi bonita, na. A Edwin le gusta mi bonita. Chica, bebe tu bonita, bebe tu bonita. Duque en la cuerpo es champion, champion, duque en la cuerpo es champion, champion, duque en la cuerpo es champion. Uh, 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 está ready para la batalla. Yeah. Yeah. Chica, bebe tu bonita. Hey. Chica, bebe tu bonita. Chica, bebe tu bonita. Si a las horas en la tarima mira sombra no me cambie rica fuerte que le tiro a esa miente Porque cuando casi se me dejen hacia el frente No soy delincuente, no derrumbaron ningún puente Son los enemigos que se meten en mi camino Rápidamente, rápidamente yo los extermino Vamos a un party, comenzamos a cansar Y todas las chicas ya les de nos comienzan a pegar Somos duros como murras si no te gusta como estallas Hacemos la batalla con pistola o me rayiste y ya sé Ah, porque no sabes mi presencia Pero estás chavado porque no tengo paciencia Mejor pide clemencia Toma amor, que esta canción yo te la voy a dedicar Te digo toma amor pa' que juegues Sabes que es trippy que te viene, cantar que dice Toma amor, que esta canción yo te la voy a dedicar Te digo toma amor pa' que juegues Sabes que es trippy que te viene, cantar peda soy tú o soy yo Pedagote como que yo, yo bailando en la casa Mira como pegó, mortífico, mortífico, pero te quise que yo Porque sabe que es fuerte rebe, que es lo que invento A la ya le le gustó, mira como lo bailó Que ya sabe que yo tengo un buen canto A las 3 de la mañana la disco sabe encendida Porque rápidamente midiéndole que el trippy cantaría Todo el mundo sabía, nadie se imaginaría Que el trippy con el no se oyen lo como saldría Cantando, reggae, baila, para las que bailan Me nega lo que acorda, no lo deje pa' mañana Si estás en condición la nena no se me cansa Bailando quitas cositas aquí mismo, rebaja, sin faja Quien dijo que el trippy no cantaba, te equivocaba Si añade la yale que ya no bailaba, tú mismo lo bailaba Porque te deleitaba, con mi canción te levantaba Todos los días por la mañana con la lírica que tiro Escribo el que la hizo en todas mis canciones Eso es lo que utilizo, son cuidado que te piso No te tires callenizo, mira como te lo digo Rápidamente, todo improviso Castillo es doble arma que aniquila el criticón A la misma vez que canto te pregó en mi canción Te digo, no puedes podarme a mí Ay que no puedes podarme a mí Mi nombre es el trippy Y que no puedes podarme a mí Todo lo que canto es para ti Solo que contra mí tú no puedes competir Te digo, no puedes podarme a mí Ay que no puedes podarme a mí Porque vengo, tan rápido casi siempre como el viento Bien violento, sacando rápido pues nunca el esto que yo tengo La habilidad que te llaman el paquetro Por eso es que te canto, pero yo no soy perfecto Yo soy el viento, para que tú entiendas Sabes que es el trippy que está toste de escena Cuando todos canten, todos los cantantes Allá estaré yo, demostrando mi arte Para todas las nenas, como lo están bailando Sabes que es el trippy que está quien hará matando En este año, vengo dominando Todo el mundo sabe por qué soy de alto rango Y te digo que Lioniza, sal, criminal Lioniza, sal, sal, criminal Lioniza, papá Baby, lioniza, sal, sal, criminal Lioniza, sal, sal Gantel, tierra de gigantes Sáquete la carga, que la música disfale Gantel, tierra de mareantes Sáquete la carga, que la música disfale Cuando acata el duque con su nuevo estilo Saca todo el mundo, ahora dice de todo Todo el mundo me soliste cantar Este baby lion junto al duque Sáquete la carga, que la música disfale Gantel, tierra de gigantes Sáquete la carga, que la música disfale Baby lion is that criminal Baby lion is that criminal Luke is that criminal Baby lion is that criminal Baby lion is that criminal